Sí, sí, ya sé lo que piensan. Qué indefenso bebé. Ni su pañal puede cambiar. Bueno, no puede. O no quiere. Los pañales representan poder y dinámica. Yo hago popó, ellos limpian. ¡Vean! Soy el jefe. Íntate en pañales de Twinbox. We want this out. Los Templeton planeaban su más reciente incorporación. ¿Qué te moví? Conoce a tu nuevo hermanito. Pero este bebé tiene otros planes. Los bebés pasamos por una crisis. Ya no recibimos tanto amor como antes. Conozcan a nuestro mortal enemigo. Perritos. ¡No! Ese es justo el problema. No han aprendido nada. A, B, C, D. No, te han aprendido sobre perritos. ¡Yay, perritos! No, Jimbo, ellos son malos. Stacy lee esas notas. No sé leer. ¿Qué dice? ¡Jefe! ¡Papá! ¡Oh, es como si tuvieran su propia pequeña junta! ¿Y aquí de postre? Esto es tan humillante. Soy el indicador para este trabajo. Sé lo importante que es esta misión para una compañía. ¿Misión? ¿Puedes hablar? ¡Opoque! Negociaré con el N.I.E.ño. ¿Quién eres? Estoy en una misión. A los bebés ya no se les da tanto amor. Mi trabajo es averiguar por qué. Consígueme un expreso doble y busca algún lugar decente de sushi. Mataría por un rollo de atún picante justo ahora. ¡Mamá, papá! ¡El vivir puede hablar! ¡Eso es guerra! ¡Ose! ¡Suelta! Mira, al fin los niños se llevan bien. ¡Qué bueno! Si fracaso en la misión, viviré con ustedes para siempre. Está bien, te ayudaré. Solo para deshacerme de ti. Hecho. ¡Ahí va el drenecito Chuchú! ¡No! ¡No! Están viendo. ¡Chuchú! Muy bien. Chuchú para ti. ¿Cómo nos brincamos al guardia? Nunca me había humillado tanto en mi vida. ¡No uso de marinerito! ¡Sí vas a poner eso! ¿Pero qué me has hecho? ¿Por qué tanto alboroto? ¿No es adorable? ¡Ay! Paul, también te compré uno a ti. ¿Qué? ¡Pobre! DreamWorks, un jefe en pañales. Pon esa galleta abajo. Las galletas son un premio. Me llamo Tim. Tenía los mejores papás del mundo. Buenos días. Es día de llevar a los hijos al trabajo. ¿De verdad? Solo éramos los tres, los Templeton. La vida era perfecta hasta aquel día fatídico. Tim, mira quién llegó. Saluda a tu recién llegado hermanito. Se está apoderando de la casa. ¡Mírenlo! Trae puesto un traje. Es como un hombrecito. Siempre lleva un portafolio. Nadie más cree que es, no sé, un poco extraño. Tú llevabas a Borreguito a todos lados, casi hasta los... ¡Esto no es por Borreguito! Créeme, un día lo vas a amar con todo el corazón. ¡Eso jamás! Con los medios habituales, privación del sueño, huelga de hambre... Están muy desalentados. Pero creo que el niño sospecha de mí. ¡Quieto, bebé! ¡Ay, popó caca! Debo lidiar con el eneñeño. ¡Puedes hablar! Ah, gugu gaga. No, hablar de verdad. Bien, puedo hablar. Veamos si tú escuchas. Tráeme un expreso doble y busca un buen lugar de sushi cerca. Mataría por un rollo de atún picante, niño. Y cómprate algo bonito. ¡The Bob Baby! ¿Quién eres? Solo digamos que soy el jefe. ¡Espera que mis papás sepan esto! ¡Aburrido! ¿Qué decías? Nació para ser líder. Próximamente en 3D. En real de 3D. 3D digital. ¡Aburrido! 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 ¡Aburrido!